Bueno, estamos en vivo, ¿verdad? Es así. Estamos en este momento con Pablo en el barrio San José, donde, bueno, habíamos hablado anteriormente con Pablo y con otros vecinos que nos contaban que acá hay distintos tipos de alimañas. Y bueno, le pedimos que cuando vieran una, que nos queríamos hacer presente para que de esa manera pudieran limpiar toda esta parte, este terreno, que está bastante descuidado. Bueno, ellos nos contaban que había distintos tipos de alimañas como víbora y en este momento vemos que han matado, han encontrado y han matado una víbora. Eso es. Levantamos un poquito más. Fíjense lo que es esta víbora. Bueno, Pablo, ¿cómo fue? Bueno, yo venía de la farmacia de comprar y como es, entro con la moto por ahí y la vi que estaba en los yuyos. La maté con un palo. La mató con un palo. ¿Es la primera vez que encuentran un bicho así? No, no, hace varias veces. Ya que la sexta vez, creo, que matamos vivos. Y ustedes nos habían pedido que viniera la gente del municipio... Déjenla levantó. A limpiar. Acá está, ¿ves? Bueno, y la otra vez mataron una que tenía un sapo adentro. Sí, una más grande que esta tenía un bulto en la panza y la abrimos así y tenía un sapo adentro. La matamos ahí en la esquina. ¿Es muy común ver víboras acá en este lugar, Pablo? Cuando llueve, así, cuando está por llover, así sale. Se sabe. ¿O cuando hace mucho calor? Sí, sí, también. Bueno, la colgamos... ¿La podemos colgar ahí? Este... Ahí está. Ahí, fíjense. Ahí está la víbora. Ahí vamos a enfocarla un poco mejor. ¿Eh? Ahí está... Está la... Como decían recién la gente. La bicha, ¿no? Bueno. Y cuénteme, ¿habían encontrado también pericotes bastante grandes y tenían cuidado y peligro por los chicos? Sí, sí, bastante ahí. Esos pericotes hay muchos ahí. ¿Hay muchos pericotes? Allá atrás está el botulón, al lado de Vicicena. Ya prácticamente lo han tapado con basura, Vicicena. Lo han tapado con basura, ¿ya no se puede transitar? No, no está intransitado. ¿Qué es lo que pide usted, Pablo? No, más limpieza el barrio y luminaria, porque acá a la noche es una oscuridad bárbara. No sé, el único foco es ese que ya está tapado el bicho ya. Así que hay uno solo ahí. Pero para allá ni para allá no hay. Solamente la luz de las casas, nomás. La luz de las casas, ya es un peligro. Sí, es un peligro. Y eso, lamentablemente, ¿hace mucho tiempo que está así, Pablo? Sí, se había esta peor acá. Toda esa vereda había en Yoyal Barba. ¿Y lo limpiaron ustedes? No, venía, no sé, una maquinita, creo yo. Limpiaba de vez en cuando con los camiones. Bueno, Yoyal, la víbora que se hizo presente y que, bueno, que pudo matarla. ¿Usted cree que esa víbora podía haber sido venenosa? La verdad que no sé. No sé, no sabía decirle, pero no conozco mucho. Pero con las dudas los matamos siempre. Bueno, muchísimas gracias, Pablo. Y gracias por habernos llamado. No, de nada, también. Bueno, nosotros nos despedimos de acá, del barrio San José, donde una tarde fría, nublada, pareciera que va a llover, pero nosotros nos despedimos de este lugar. Gracias, Pablo, por habernos llamado. Gracias, gracias a ustedes por venir. Bueno, esto, fíjense, el Yuyal y el matorral que hay, pedimos a las autoridades que, por favor, que se den una vueltita y puedan venir a limpiar este terreno. Es de una iglesia. Fíjense cómo han robado todo el alambrado de acá. Y, lamentablemente, muchos Yuyos se encuentran por el cuidado, más que todo, de los chicos. Muchísimas gracias por seguirnos. Y nosotros, llámenos al 302095 a cualquier hora. Nosotros estamos para mostrarles lo que sucede en la ciudad de Villa Mercedes. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias.